Franco en las últimas horas reaccionó muy doliente hacia mí, por lo visto tenía alcohol encima ayer a la noche. Nosotros ya teníamos unas discusiones mediante la tarde por vía WhatsApp. Vamos a contar primero por el principio. ¿Cómo fue la situación? ¿Por qué se encuentran? ¿Si ustedes estaban en pareja? ¿Si no era una pareja tan estable? ¿Cómo se conocían? Claro, yo a él lo conozco hace dos años. No era una relación estable, era ir y venir, siempre y cuando eran insultos todo el tiempo. En la relación eran peleas, seguidas y vueltas. Y en la tarde de ayer, martes, tuvimos una discusión por vía WhatsApp, en donde él me bloquea por WhatsApp. Yo no lo vi, o sea, no lo vi personalmente. Y salgo a las dos de la mañana de trabajar y decido ir a tomar una cerveza al lugar, el patio, con mi compañera de trabajo. Y ahí lo encuentro a él. Me arribo hacia él, sacándole el celular como para que se asome hacia mí para poder hablar del tema que habíamos discutido por vía WhatsApp. ¿Y cuál fue la reacción de él cuando le sacaste el celular? Claro, estaba un compañero de trabajo de él y mi compañera de trabajo mío. Él estaba sentado en una mesa, ella me asomó hacia la barra, y él viene y me dice, es una loca de mierda, devuelveme el celular, devuelveme el celular. Y a torcer mi brazo me saca el teléfono. Bueno, a todo esto, yo tuve una discordia con una chica de ahí, que no sé su nombre, porque fue una discordia entre ella y yo, que no tiene nada que ver, justificando lo que me hizo Franco Garucci. Él mencionó que, Julieta, discúlpame, él menciona que esa persona con la que vos habías tenido esa discusión, esa empleada del lugar, había sido justamente la que te causó esos moritos de alcohol. Claro. Entonces, yo con ella tuve una discordia que no duró ni un minuto, que yo justamente hablé con las personas que estaban con esa chica, y hablaron todo lo contrario, que hay nada que ver, esa chica es de Rosario, que justamente hoy se fue, y ella nada más me tiró de los pelos, no me tocó la cara, no me arrastró por el piso, no me hizo nada como para decir que fue ella con todas las lastimaduras que tengo hasta mi cuerpo. Este, tuve una discordia con esta chica, que no duró menos de un minuto, porque se metió todo el lugar del patio, y me retiraron hacia afuera. Este, donde decidí esperarlo a él para poder seguir hablando de lo que había pasado por día, por día WhatsApp, y hablar como, dos personas como corresponde. Este, lo esperé, ahí afuera del patio, donde le dije a uno de los que estaban adelante cuidando, que lo saquen porque necesitaba hablar con él. Lo sacaron, y hablamos. Él me dice, bueno, vamos, muy agresivamente, dale, vamos, me entiendo. Llegamos a la esquina de un estacionamiento, que está ahí en la misma cuadra del patio, y le digo que se relaje, que basta, porque yo no estoy sola. Y me dice, ¿cómo que no estás sola? Vamos a ver con quién estás vos, y palabras muy agresivas. Bueno, cruzamos en la vereda de enfrente, donde es la cooperativa obrera, y llevamos todo derecho por Patagonia, por la calle Patagonia. Llegando hasta la Plaza Parque, eran insultos, agresiones, todo el tiempo, metiendo a una chica, y también agrediendo a esa chica, diciéndome cosas fuera de lugar. Y en un momento le digo, bueno, basta, Franco, porque yo no estoy sola, tengo familia, que estás desubicando un poco. Él saca toda su fuerza, creo que fue irreconocible, porque no lo reconocí como estuvo, y me agarró y me arrebolió en el medio de la calle, donde me golpeé la cabeza y quedé nula, que hasta, si me preguntás cómo pasó, que me arrastré las piernas, que tengo el dedo chiquito casi quebrado del pie, los brazos que no los puedo ni mover, estoy inválida, con tres huevos en la cabeza del golpe que me dio. A todo esto me paro, digo, ¿qué te pasa? Y me dice, andate, andate, porque te voy a terminar matando. A todo esto me corro para atrás y él se retira. Yo quedo tirada en el piso, sangrando entre mis piernas, entre mis brazos, desesperadamente queriendo llamar a la policía, no sabía bien su número, y llamó una compañera mía de trabajo, que también vio la secuencia que pasó ahí en el patio, y ella me ayudó a salir de ahí, de la Plaza Parque, y poder llegar tranquila hasta mi casa. Julieta, por último te consulto. Cuando vos decís que te golpea casi a la vista de todos, ¿no hubo nadie que en ese momento pudiera acercarse a tratar de separar la situación? No, fue en la vista de todos, porque fue llegando a la Plaza Parque. No había nadie. Nosotros, no, fue llegando hasta la Plaza Parque, en la calle Patagonia, él agarró y me revolvió muy fuerte, donde tuve golpes en la cabeza, y como ven en las fotos, dos arrastraduras en mis manos, que creo que una chica que fue un minuto de discordia no puede llegar a hacerme eso. Bueno, ojalá que te recuperes, que haya pasado el mal trago, sobre todo recuperarse físicamente, y habrá que ver si ya se puede empezar a recuperarse psicológicamente, después de lo que pasó. Digo, ¿todo esto sucedió? ¿Vos subiste las fotos a las redes sociales? ¿Tuviste comunicación en algún momento posterior a todo esto con Franco? ¿O ya se cortó todo tipo de relación? A usted, sí. Cuando le hablé, le dije que no es necesario inventar que una chica me haya golpeado, y él sí admite que me empujó, y lo admite, sí. Pero fue irreconocible de toda su bestia, de cómo me revolvió, y sus palabras tan agresivas hacia mí, diciendo que me vaya porque me voy a terminar matando. Hoy no hay ninguna restricción hacia él, hice la denuncia, hay que esperar hasta mañana, y yo salgo todos los días muy tarde de trabajar, y admito que tengo miedo, porque tengo mucho miedo. Fue irreconocible lo que pasó, me golpeó, fue la primera vez que pasó esto. Estoy en shock todavía, porque tuve un terrible golpe en la cabeza, de la revoliada que me dio, soy muy chiquita, delante de él. Estoy toda lastimada, muy mal, no me puedo ni mover, y espero que se haga algo, y que ninguna más lo pase ni con él, ni con cualquier otro tipo. ¡Gracias!